Agradecemos al gobierno porteño por habernos ido a las instalaciones para realizar este acto. Dirige la palabra el periodista Joaquín Morales Solá. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Hoy se cumple un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Déjenme hablarles con la libertad con que ejerzo mi profesión siempre, aún en las circunstancias adversas. Según mi convicción personal, hoy se cumple un año del asesinato de Alberto Nisman. Hoy se cumple un año sin que la justicia haya podido establecer ni siquiera si fue un crimen o un suicidio. Hoy se cumple un año en el que la sociedad argentina se movilizó al principio y después la vimos adormecida, aletargada, como indiferente ante lo que yo considero la muerte política más importante de la democracia argentina. Nisman no murió una vez, murió tres veces. Al fiscal Alberto Nisman lo mataron por primera vez cuando lo encontraron en su cuerpo, cuando su madre, que está aquí, encontró su cuerpo sin vida en su departamento, en el departamento donde vivía. La segunda vez que lo mataron fue cuando lo calumniaron y lo injuriaron cuando ya estaba muerto. Y le negaron de esa manera el derecho a la defensa. Hasta eso le negaron, el derecho a la defensa. Y la tercera vez que lo mataron fue cuando algunos jueces rechazaron investigar, y escuchemos bien, rechazaron investigar. La gravísima denuncia que había hecho contra el gobierno de entonces. No los dejaron a sus colegas, a los fiscales que sí querían investigar, que hicieran el trabajo que ya no podía hacer. Esos jueces, esos jueces, esos jueces, tienen que ser juzgados por los organismos... ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen que explicar por qué salieron corriendo presurosos en auxilio de los que gobernaban. La muerte de Nisman, la muerte del fiscal Alberto Nisman, interpela al Estado y nos interpela a nosotros como sociedad. Interpela al Estado, porque estamos a casi 22 años de la masacre a la AMIA, del crimen de la AMIA. Y todavía no conocemos todas las líneas de complicidades que hicieron posible ese crimen. La justicia argentina en su momento estableció que funcionarios del entonces gobierno de Irán habían ordenado y financiado el atentado. Pero no conocemos el resto de las complicidades internas y sospecho que entre esos cómplices hay muchos que están o estaban escondidos en el Estado. El fiscal Nisman hizo un enorme trabajo para sentar en el banco de los acusados a los funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Irán. Un enorme trabajo para que la justicia argentina aceptara su planteo que lo aceptó y después para que Interpol, una cosa que pasó medio inadvertida, aceptara también. Después de una reunión de su directorio con el gobierno de Irán y con el fiscal Nisman en el mismo acto y después de escuchar a los dos, aceptaron los pedidos de capturas internacionales. Lo que hizo Nisman antes de morir fue ponerle pruebas verificables a lo que todos sabíamos, a lo que sabía el Estado argentino... ...a lo que sabía el Estado argentino pocos días después del atentado. ¿Y qué sabía que ese atentado fue una agresión externa, una agresión externa a la comunidad argentina en su conjunto cometida en territorio soberano argentino? No le pongamos palabras difíciles a lo que es fácil de decir. Fue una agresión externa cometida contra la sociedad argentina en su conjunto en territorio soberano argentino. Creo que Alberto Nisman merece un último homenaje. O el primer homenaje en todo caso. Y que es que se reabra la causa del pueblo. Ya hay hechos nuevos, ya hay hechos nuevos. Es sentencia firme la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Y si se violó la constitución para acordar con lo que la justicia argentina acusa de criminales de argentinos. Si se violó la constitución argentina para hacer una sesión de soberanía judicial argentina. Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué? Esa respuesta solo la puede dar un poder del Estado, la justicia. Necesitamos saber qué pasó con Nisman. Las fuerzas de seguridad y la justicia actuaron con una impericia propia de una comedia de enredos dentro de una tragedia y de un magnicidio. ¿Fueron cómplices, fueron ineptos o la ineptitud tapó la complicidad? Debemos, nos deben una respuesta a estas preguntas. Nos deben una respuesta a esta pregunta. Un año después. Un año después. Lo conocí mucho, Alberto Nisman, por mi trabajo profesional. Hablé mucho con él. Hablé por teléfonos 48 horas antes de su muerte. Siempre optimista, entusiasmado. Seguro. Por eso digo, lo de Alberto Nisman fue un crimen, no fue un suicidio. Y que no nos hablen ahora del suicidio inducido, porque ese es otro nombre del crimen. Ese es otro nombre del crimen. Yo creo que alguien en algún lugar ordenó terminar cuanto antes con la vida del fiscal Alberto Nisman. Ordenó matarlo a Nisman. Ordenó matarlo a Nisman. Que lo mataran a Nisman. Horas antes de que expusiera sus pruebas ante la justicia. Ante el Congreso, perdón. Horas antes de que expusiera sus pruebas ante el Congreso. ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! No, no, no. ¡Vamos a la paz! ¡Astensión! 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 Decía que alguien lo ordenó matar a Nisman antes de que pusiera sus pruebas ante el Congreso de la Nación, que es el centro vital de la democracia y por eso digo, por eso digo que la muerte de Nisman es una muerte política que afecta directamente, agrede directamente a la democracia, que es el sistema político que los argentinos elegimos vivir. En este tiempo, en este tiempo, hemos visto al principio una sociedad movilizada, una sociedad, me recuerdo el 18 de febrero del año pasado, un mes después de la muerte de Nisman, cuando los fiscales, sus colegas, convocaron a una marcha por la justicia y miles de argentinos se volcaron a las calles bajo una intensa lluvia. Después de esa movilización, se fue apaciguando hasta ahora que veo que estamos otra vez movilizados. Y yo me pregunto si no influyó más la calumnia difusa, confusa, como son todas las calumnias, que el hecho concreto de que había una muerte violenta de un fiscal de la Nación. Como sociedad tenemos la posibilidad de decir que no. No más muerte, no más impunidad, no más tolerancia a los que matan... A los que matan en nombre de un Dios que no existe. Todos tenemos derecho a creer y a rezarle a un Dios, pero a ningún Dios manda a matar. Y por último, y por último, no permitamos que pase un año más, un mes más, y si es posible, ni una semana más, sin que sepamos qué pasó con el fiscal Alberto Nisman. Muchas gracias. 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 Gracias, Joaquín Morales.